Xbox Series S, la mejor consola para importar desde Estados Unidos a Colombia. Aquí tienes 4 ventajas y estoy seguro que la última no la conoces. Comparte este video con esa persona que está pensando en comprar una consola. Ventaja número 1. Rendimiento. Con hasta 120 frames por segundo la Xbox es más potente que la Play, pues esta solo logra los 30 a 60 frames por segundo. Ventaja número 2. Su capacidad. Con Xbox Series S tienes la capacidad de almacenamiento de 512 GB, para que descargues las aplicaciones y los juegos que quieras. Ventaja número 3. Su servicio Game Pass y EA Play. Tienes acceso a muchos juegos exclusivos y populares sin gastar mucho dinero. Ventaja número 4. Su relación calidad-precio. Si en el país los precios son competitivos, la serie S importada a Estados Unidos te ahorrará un buen porcentaje de dinero. Puedes conseguir alguna versión exclusiva a precio de consola normal o puedes incluir el Game Pass por un cierto periodo de tiempo. Así que sí, si estás buscando una buena consola, la mejor opción es importar una Xbox Series S.